Gracias presidente, está claro que no vamos a coincidir en el tema de oceanografía, señor procurador, me parece, insisto, que hubo un tratamiento inadecuado, pero al margen de eso, omitió responder sobre la situación jurídica de Mario Ávila, Lizárraga, sobre el exdirector de Pemex, Exploración y Producción, Carlos Morales, que tuvo que ver mucho en contratos y en convenios modificatorios de Amado Yañez, Carlos Morales, porque no solamente fue el ilícito bancario o la simulación o fraude que hubo, con la complicidad también de gente dentro de Pemex, sino también todos los convenios modificatorios que se hicieron para justificar los incumplimientos, para modificar contratos que ganaba con montos más bajos que sus competidores y que luego le corregían por la vía de convenios donde cobraba finalmente cantidades mayores. Entonces me gustaría que eso nos lo pudiera comentar. Y pasando a otros temas en lo relativo a la tortura. ¿Cuántas denuncias penales por tortura ha recibido la PGR en lo que va de la presente administración? ¿Cuántos exámenes realitaron peritos de la PGR bajo los directrices del Protocolo de Estambul el año pasado en casos de posible tortura? ¿Y cuántos salieron positivos? ¿Cuántas averiguaciones previas por tortura ha abierto la PGR en lo que va del año 2014? ¿En cuántos casos ha logrado una sentencia condenatoria por tortura en lo que va del actual sexenio? ¿Y cuántas de estas quedaron firmes? ¿Qué porcentaje de personas detenidas por delitos federales son detenidas en flagrancia y no por orden de aprehensión? ¿De las denuncias de tortura recibidas por la Procuraduría en el presente sexenio, cuántas incluyen víctimas mujeres? Por otro lado, en el caso de Ángela Milcar Colón, migrante hondureño, que ha sido nombrado preso de conciencia por amnistía internacional, por considerar que su detención se basa en discriminación racial, cuál es la postura de la Procuraduría General de la República en el caso de Ángela Milcar Colón. Debido a que Ángela Milcar denunció haber sido torturado por policías federales y elementos militares y una prueba pericial basada en el Protocolo de Estambul, disponible en el expediente, así lo confirma, ¿qué acciones concretas ha emprendido la Procuraduría para investigar la denuncia de tortura? ¿Cuál es la respuesta y el tratamiento que la Procuraduría ha dado a la representación diplomática de Honduras con relación a este caso? Por otro lado, señor Procurador, advertimos en el caso de Michoacán que los tratamientos jurídicos son atendiendo las características de quien persiguen. Por ejemplo, ¿cómo se explica que Rodrigo Vallejo, hijo del exgobernador Fausto Vallejo, haya recibido el auto de formal prisión sólo por el cargo de encubrimiento, mientras que el doctor José Manuel Mireles enfrenta una larga serie de imputaciones, entre ellas el delito de deportación de armas de fuego, de uso exclusivo del Ejército y contra la salud, por los que ya recibió formal prisión, a pesar de que se ha insistido por diferentes organizaciones, por diferentes defensores, acerca de la siembra de armas y droga para imputar al señor Mireles, que no estuvo de acuerdo en el dispositivo que se echó a andar por parte del señor Alfredo Castillo. Por otra parte también, que precisara las circunstancias de la tuta, porque se mueve con total impunidad, es toda una productora de videos y sin embargo todos lo encuentran menos el gobierno. Y en el caso del Chapo Guzmán, cuando el gobierno quiso lo detuvo, pero hubo muchos años que no quiso detenerlo, no necesariamente de esta administración, pero sí quisiéramos también que pudiera respondernos sobre eso. Y concluiría diciendo respecto a lo que decía la diputada Suleyma Guidobro sobre el caso de la guardería ABC, que se engañó durante la campaña presidencial del hoy presidente Enrique Peña Nieto, en que no iba a haber impunidad. Y sin embargo hoy, como decía la diputada Guidobro, los padres y madres de estos niños, en dicho suyo no van a alcanzar justicia, porque los peritajes no arrojan pruebas concluyentes, pero me gustaría que profundizara sobre lo que ha dicho Índigo con relación a la bodega que estaba a un lado y que atribuyen a que personajes del gobierno de Burs, del exgobernador de Sonora, mandó quemar papelería financiera que podía comprometer a su administración. Nos gustaría que pudiera profundizar sobre ese caso, porque no queremos que ABC sea un caso más o más de impunidad en este país. Es cuanto. Tiene la palabra el licenciado Jesús Murillo Caram, procurador general de la República. Voy a empezar por el último. En el caso de la duta, nosotros tampoco quisiéramos que hubiera impunidad, ni en el caso del ABC. Yo le aseguro que ojalá y pudiéramos, espero que sea pronto, no voy a decir cuánto, no sé, ni idea tengo, pero ojalá pudiéramos detenerlo, tampoco queremos que tenga impunidad. En lo que se refiere al asunto de Mario Ávila, no tengo ninguna averiguación en su contra. En lo que se refiere al asunto de Rodrigo Vallejo, es muy sencillo. ¿Qué es lo que aparece en el video? Él, sentado junto con la tuta, y es una fiesta, no hay ningún diálogo que sea incriminatorio. ¿De qué lo acusamos? De encubrimiento. Porque ese sí lo hay. Porque lo que usted dijo hace un rato se liga. El problema es que nadie nos informa. O sea, si nosotros vamos, la tuta se esconde con tranquilidad porque le da miedo a la gente decir la denuncia. Es lo mismo que hicimos con la tortura. Permítame decirle qué hemos hecho para eliminar los casos de tortura. Se les pidió a todos los jueces que en cuanto se mencionara un caso de tortura se diera vista de forma obligatoria a la Procuraduría de la República. De tal modo que el año pasado tuvimos 183 y este año gracias a esa decisión ya tenemos 1500, déjenme porque no veo, digo una mentira de estas y me van a hacer levantar la protesta, 1395. Hasta el 30 de abril, no vaya es el que había allí otro. Hasta el 30 de, perdón, no de abril. ¿De qué fecha es el corte de este? Agosto. De agosto, perdón. Ya dije una mentira pero la compuse luego, luego no tiene problema. Entonces, son 1395. ¿Qué significa que tenemos más campo de investigación? Si tenemos un espacio enorme. La única forma de evitarla es castigando a quien la haga. Y la única forma de castigar a quien la haga es tener conocimiento. Esto nos está permitiendo tener conocimiento de los casos de tortura. Y estamos empezando a aplicarlo, ya tenemos consignaciones, no le quiero dar el dato exacto, no le voy a dar ni un número exacto, no me quiero equivocar, se los voy a mandar por escrito. No quiero equivocarme, quiero darle un dato preciso y ya después me lo reclama. Me preguntó también de Carlos Morales. ¿En qué caso? ¿En qué, perdón? Miren, no puedo adelantarle porque no debo hablar de cuestiones que todavía no son, no se preocupe. Punto. ¿Cuál otro? Dice, no sé quién sea. ¿Y de qué está acusado? Ah, bueno, eso dice usted. No tengo tampoco averiguación de eso. ¿Qué me falta de contestarle? Me lo pasa y se lo contesto. Y tiene más chances, se lo contesto por escrito, tiene más modo de exhibirme después. Dale, gracias. Gracias, Procurador. Tiene derecho, conforme al acuerdo de la Junta de Coordinación Política aprobado por el Pleno, a hacer un comentario el diputado Ricardo Mejía Verdeja. Sí vamos a esperar las respuestas por escrito, señor Procurador, incluso también la diputada Tapia y su servidor vamos a presentarle otras preguntas más adicionales a estos casos, pero me parece muy grave que usted diga que no hay ninguna averiguación previa en contra de Mario Ávila Lizárrea, que fue subdirector de, precisamente de Pemex Exploración y Producción y que tuvo que ver con contratos de oceanografía, contratos de adendums que incluso firmó cuando ya no era funcionario. Y aquí usted estaba en marzo cuando Emilio Lozoya dijo que ellos habían presentado una denuncia y usted dice que no hay ninguna averiguación previa. Yo creo que a lo mejor usted está confundido, lo digo respetuosamente, porque sería gravísimo que por quizá el caso más cuadrado de un delito de un servidor público de Pemex, en el caso de oceanografía, pues ni siquiera en este caso actuara el Ministerio Público Federal, sería ya la impunidad total. Y Carlos Morales no era cualquier funcionario, digo, se me hace extraño que usted no sepa quién sea él, porque él fue director de Pemex Exploración y Producción varios años y fue el encargado de entregarle varios contratos a Amado Yañez y sospechosamente nunca se aclaró cuando surge el caso de oceanografía, tanto el caso de Citigroup como el caso de las fianzas, sale, entre comillas, por razones personales, Carlos Morales. Es un altísimo funcionario de Pemex, sólo abajo del director general, es de una de las filiales de Pemex Exploración y Producción por varios años. Entonces me parece que no puede, lo digo con respeto, pues manejarse con ligereza un tema de esa magnitud. El problema es la forma en que me lo pregunto, no tiene que ver con oceanografía, es otro delito, está en otra subprocuraduría. Lo buscaron en escenografía y por eso me dijeron que no tenía nada. Voy a decirle algo que no acostumbro, voy a decirle que si hay averiguación previa, es un error, no debería decirlo. ¿Le estamos ahí? Si hay averiguación previa entonces. Bueno, pues agradecemos que… Otra subprocuraduría no tiene que ver con oceanografía, pero sí hay averiguación. Pero son por hechos que finalmente se generaron por oceanografía, no creo que sea por otra. No generados por oceanografía. Bueno, entonces, concluiríamos diciendo entonces que nosotros queremos que se profundice en este caso, señor Procurador, porque con la reforma energética vendrán más contratos, más licencias, más operaciones, y si en este caso de oceanografía, que no tiene el peso de compañías como las extranjeras, Chevron, Exxon y todas las demás, que usted conoce, Chell, desde luego, hay estos casos que podemos esperar si en el caso de oceanografía hay impunidad. También quisiera, en otro turno, sé que no… el formato no lo permite, pero usted tiene tiempo en otras intervenciones. ¿Qué vinculación hay con la Comisión de Intercambio de Valores de Estados Unidos, la SEC, en casos de empresas que están ligadas a sobornos y corrupción? Yo quisiera que nos dijera qué se ha avanzado en el caso de Hewlett Packard, que es otro caso de corrupción y de cohecho, que nos dijera qué ha pasado con el caso de Evia, y si han estado investigando, porque muchas de las empresas que estarán vinculadas al tema energético, en sus países de origen, están acusadas de prácticas ilícitas, de corrupción, de soborno, y queremos ver qué hace la PGR para detectar estos posibles casos, anticipándose preventivamente a los hechos. Es cuanto.